A'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kaf, por el glorioso Corán. Más se sorprenden de que les haya llegado un advertidor, que es uno de ellos. Y dicen los que se niegan a creer. Es una cosa increíble. ¿Acaso cuando hayamos muerto y seamos tierra? Ese retorno es muy remoto. Sabemos lo que la tierra consumirá de ellos y junto a nos hay un libro protegido. Sin embargo, cuando la verdad ha venido a ellos, la han negado y están en absoluta confusión. Es que no ven sobre ellos el cielo, como lo hemos edificado y embellecido, sin que haya en él ninguna grieta. Y la tierra, ¿cómo la hemos extendido y cómo hemos puesto en ella cordilleras y hemos hecho crecer toda clase de espléndidas especies? Que son una evidencia y un recuerdo para todo siervo que sólo se mire en su Señor. Y hacemos que del cielo caiga agua bendita, con la que hacemos brotar jardines y las semillas que cosechan, y esbeltas palmeras de apretados brotes, como provisión para los siervos. Y con ella, devolvemos la vida a una tierra muerta. Así será el resurgir. Antes de ellos, ya negaron la verdad la gente de Noé, los dueños del pozo y los Samud. Así como los Ad, Faraón y los hermanos de Lot. Y también los dueños de la espesura y la gente de Tubba. Todos negaron a los mensajeros y hubo de cumplirse mi amenaza. ¿Acaso no fuimos capaces de crear la primera vez? Al contrario. Sin embargo, ellos hablan con asombro de una nueva creación. Hemos creado al hombre y sabemos lo que su alma le susurra. Estamos más cerca de él que su propia vena yugular. Cuando los ángeles que se ocupan de él escriben, sentados a su derecha y a su izquierda. No hay nada que diga sin que tenga a su lado presente un vigilante. Y vendrá la embriaguez de la muerte con la verdad. Eso es de lo que huíais. Y se soplará en el cuerno. Ese es el día prometido. Cada alma vendrá acompañada de uno que la conducirá y de un testigo. Habías estado descuidado de esto y ahora te hemos quitado el velo, de manera que tu vista hoy es aguda. Y dirá su acompañante, Lo que me incumbe está dispuesto. Que todo desagradecido rebelde sea arrojado al infierno. Y a Hanam. Ese que no se desprende de los bienes, transgrede y está en duda. Y pone junto a Alá a otro Dios. Arrójalo al castigo inmenso. Dirá su acompañante, Señor nuestro, No fui yo quien lo extravió, Sino que él estaba en un profundo extravío. Dirá, No discutáis ante mí, Pues realmente os advertí por anticipado. Y la palabra que doy no cambia, Ni soy injusto con los siervos. El día en que él le diga al infierno, Yajanam, ¿Estás lleno? Y éste responda, ¿Hay más? Y el jardín se ha acercado a los temerosos de Alá, Nada lejos. Esto es lo que se prometió a todo el que de vosotros Se volviera Alá y fuera cumplidor. Temiera al misericordioso sin verlo, Y se presentara con un corazón obediente. Entrad en él a salvo. Este es el día de la eternidad. Allí tendrán lo que quieran, Y más aún junto a nos. ¿A cuántas generaciones anteriores a ellos hemos destruido? Tenían mayor poderío que ellos, Y recorrieron el país intentando huir. ¿Pero hay alguna escapatoria? Realmente, En esto hay un recuerdo para el que tenga corazón, O escuche estando presente. Y es cierto que creamos los cielos, La tierra, Y lo que entre ambos hay en seis días, Sin que nos afectara fatiga alguna. Así pues, Ten paciencia con lo que dicen, Y glorifica a tu Señor con su alabanza, Antes de que salga el sol, Y antes del ocaso. Y glorifícalo parte de la noche, Y después de la postración. Y ten presente el día en que el Anunciador llamará desde un lugar cercano. El día en que oigan el grito con la verdad. Así será el día del resurgir. Nosotros somos quienes damos la vida, Y quienes damos la muerte. Y a nosotros es el retorno. El día en que la tierra se les abra, Acudirán veloces. Será fácil para nosotros reunirlos. Nosotros sabemos mejor lo que dicen. Tú no tienes poder de coacción sobre ellos. Así pues, Llama con el Corán al recuerdo, A quien tema mi amenaza.